Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Pablo Repeto dejó de ser el director técnico de Santos Laguna tras malos resultados, luego de la derrota 3-0 como local frente a Tigres por la sexta etapa del Torreo Clausura, partido en el que fue silbado por los hinchas localitarios. Una vez finalizado el encuentro, el entrenador uruguayo reconoció en conferencia de prensa, hablé ayer con los directivos, si hoy no ganábamos me iban a despedir, seguramente en estas horas el club comunique el despido. Por otro lado agregó, el tema de la afición es entendible, la gente quiere ganar, yo también soy hincha de un equipo y cuando no gana el equipo el corazón te duele, a la gente le pasa eso. Si bien hasta el momento el cese no fue confirmado oficialmente por la institución, el ciclo del charrúa llegó a su fin. De acuerdo con la información que manejan todos los medios de prensa de México, a esta hora el director técnico se va del conjunto verde y blanco tras nueve meses y dos semanas en el cargo. Durante este ciclo dirigió 30 partidos oficiales, de los que registró 10 victorias y 4 empates, así como 16 derrotas. Santos se ubica antepenúltimo en la tabla de posiciones del campeonato, producto de cosechar 4 puntos, una victoria, un empate y 4 derrotas a lo largo de 6 partidos disputados. Repeto de 49 años fue campeón uruguayo 2022 con Nacional, además estuvo 5 años dirigiendo en el fútbol ecuatoriano. Allí acumuló 197 partidos en Independiente del Valle y otros 197 en la Liga de Quito. Con el último elenco mencionado obtuvo la Liga 2018, la Copa 2018-2019 y la Supercopa 2020. En ambos equipos realizó destacadas actuaciones a nivel internacional. Por otro lado, Ignacio Ambriz sería el nuevo director técnico de Santos tras la salida de Pablo Repeto, y Santos ya tendría arreglada la negociación con Ambriz para ser el nuevo director técnico. Pues aunque se hubiera dado un triunfo ante Tigres, lo cual no sucedió al caer 3-0 en casa, el sistema de juego del conjunto albiverde no es del gusto de los altos mandos. Ambriz dirigió Alto Luca todavía en la apertura 2023, pero fue cesado de forma sorpresiva, ya que se esperaba que estuviera peleando en los primeros sitios. En el actual torneo, Repeto solo tiene 4 puntos obtenidos gracias a un triunfo y un empate, a cambio de 3 derrotas, por lo que necesitaba el equipo que retomara el buen camino de forma urgente. Pero ¿por qué Toluca cesó a Ambriz? La noticia llega justo después de la derrota por 1-0 de los Diablos Rojos contra el Club León de la Carmon. En un sábado, en partido correspondiente a la jornada 13 de la apertura 2023, Toluca no explicó en su publicación los motivos del rompimiento con el director técnico, que había estado con Toluca dos años, tras llegar a afrontar el clausura 2022. En la apertura de ese mismo año, Ambriz llevó a sus dirigidos a la final del torneo mexicano, donde perdió contra Pachuca. Nacho Ambriz dejó a su equipo a media tabla en el balompié azteca, a pesar de la fuerte inversión realizada. Luego de 13 partidos disputados, Toluca marcha en la octava posición, con 18 puntos cosechados, lo que le alcanzaría para entrar a la liguilla. Ya por último, Santos Laguna, cerca de cumplir un año sin ganar un solo partido. Mucho se habla del gran avance que ha tenido la Liga MX Femenil a nivel mundial. Es más reconocida, más jugadoras extranjeras quieren jugar en México, pero lo que sigue faltando es la seriedad con la que los clubes afrontan tener un equipo femenil. Y el más claro ejemplo es Santos Laguna, una institución que está por cumplir un año sin ganar. El arranque del clausura 2024 para las guerreras no ha sido para nada el mejor, y es que en solo 7 jornadas son el peor equipo de la Liga MX Femenil, al recibir ya 30 goles y solo anotar 4. Pero lo peor es que no han ganado un solo partido, algo que no es nuevo pues todo el apertura 2023 tampoco pudo hacerlo, por lo que para conocer su última victoria hay que regresar hasta el clausura 2023. La última vez que Santos ganó fue en lunes 8 de mayo del 2023, eso fue en la jornada 16 del clausura 2023, cuando enfrentó al Puebla y culminaron 2 a 1. Luego de eso han jugado 25 partidos de Liga MX Femenil, todos de temporada regular y no han podido ganar, solo han sumado 7 puntos de los últimos 75 disputados. Lo peor es que aún pueden superar su peor torneo que fue el apertura 2023, donde en 17 partidos no ganó ninguno, empató 5 duelos y perdió 12 encuentros, además de que permitieron 51 goles anotados, anotando solo 12, para tener una diferencia de menos 39 anotaciones. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.